¡Bienvenidos! Vamos a rajarle al One Piece 1121 que me están diciendo que es exceso de cine. No solo mucho cine, exceso de cine, güey. Incluso vi por ahí que estaban rankeando los capítulos del año una mamada así y pusieron este hasta arriba, tototota, güey. Garbicu Sancho, que las creencias de maestro y pupilo. Oh, pegándole al buque. Acorazados, ¿eh? No son cualquier buque de guerra. ¡Su puta madre! ¡Mira ese tríceps, güey! ¿Se le va a reventar? No, mames, se ve muy bonito, ¿eh? ¡Qué fluido! Presente. Esto es en el presente, ¿no? ¡Qué guapo garb, güey! A ver, porque a veces se ve así de nivel. ¡El papocho! Es un lufisote, güey. Es casi un Bound Man esto, güey. Bound Man, como verga se pronuncia. ¡Sácate a la verga! Forjando poder. Apunta, vergas. Está colosal el desgraciado. ¡De un saltito! ¡Ah, es cierto! Chichonix instantáneo, güey. ¡De un vergazo! ¡Sáquese a la verga! Típico del vice-almirante. Pónganse verga, plas. ¡Ánimo! Ah, el piro maníaco este. ¿Aceptas puños? ¡Ey, se ríe, güey! ¡Hombre, tío, a la verga! ¡Lo agarró del cabello, güey! ¡Qué sádico, señor! ¡No, hombre! ¡Le salió peor! ¿Están aplastando personas? ¡Qué puto chat se ve! ¡El tío monstruoso de la marina! ¡De Gard! ¡El celosito! ¡Ay, Kobe! ¡Oh, fuck! Estúpido y sensual, Kobe, güey. Se me olvidó que tenía hambre. ¡Qué bueno! ¡A mí no me cae bien Garp! Mira, no te voy a banear, porque aquí respetamos hasta esos comentarios extraños. ¡Fuck! Lo azotó más. Sucia rata de Impel Down. ¡Tien, me aprieta! ¿Me lo donearon? De una azotada lo dejó todo jodido. Hasta que hablan bien culero. Tres coronas. Tres mil millones. ¡A su puta madre! ¿Y esto? El reflejo en el hielo y todo el pedo. ¡Quítense la verga, pinches randoms! Güey, ¿qué perro se ve esto? El reflejo en los lentes, ¿eh? ¡El opening! ¡Gof! ¡Qué genial se ve, joven, güey! ¿Alpate, quiero ver otra vez esa secuencia, güey? ¡Gracias, pendejo! ¿Cuánto frame de impacto habrá ahí, no? ¡Ay, espérate! ¡Uf! ¡Entréneme, señor! Todo un luffy, todo un monkey. ¡Qué cabrón se ve, me encanta! Me hubiera gustado que aquí, Kusan se hubiera visto un poco más joven. Va a aplicar la de hacer exactamente lo que hace su ídolo. A ver el sonido, a ver si cambia. En el manga, hicieron como que el sonido que hace ahorita y el que hará después son distintos, ¿no? A ver si le dieron al detalle ese. Se ve súper joven. Sí se ve más joven que ahora mismo, claro. Ese dragón es un desmadre, ¿eh? ¿Viene? ¡Reflegaron los ojos de su maestro! ¿Qué es esto? ¿Veas en Chancer, será? ¡Qué bonito, güey! Me gusta esta animación así de fría. ¡Oh! No, hay mucho puto frame de impacto que debe tener miles de detalles, ¿no? Sonrió Garb, ¡vete a la verga! ¡Ay, mi viejito, güey! ¡Pero vete, cabrón! Ahí van, hijos de su puta madre. Recibe un vergaso para que se vayan. Y ahí se quedan. Y ahí van otra vez a los vergasos. Mira nomás tu muchacho todo tonto. Están dudando, chicos. Lógica Shonen, correcto. Ay, el poeta. ¿Procurando al juzbando? Ay, se preocupó. Pinche fruta mamona, pinche fruta estúpida, güey. ¿Cómo va a ser una puta isla, güey? ¿O desde el puto límite? Estamos por normalizar este tipo de escalas de gigantismo, ¿no? O sea, cosas enormes. Al final de Edhead y lo que le sigue. Es que esto está súper masivo, hombre. ¡Chingar a su madre la colmena! A ver, mamón. ¡Es la verga! ¡Eso es una puta montaña, ¿no? Ah, valiéndole verga a todo, güey. Sí, o sea, hay una montaña y esa es la puta mano. No mames. No, no. ¿Cuánto le falta, güey? Ah, no. No va a salir, güey. Próximo capítulo. ¿Por qué no te has ido, baboso? La voluntad del señor Don Garp. Bueno, raza, capitulón a la verga, ¿eh? Muchísimas gracias por acompañarme. Espérate. ¿Avance? No, 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 no. Aguanta, 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 aguanta. ¿Le va a tronar algo al COVID? ¡Ay, ay, 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 ay! Eso va a usar próximamente. Este capítulo va a ser de... Ah, mi mamé, puede que haya raza que no lea el manga, ¿verdad? Bueno, va a pasar cosas con COVID. Perdón. Perdón, es que estoy tan acostumbrado de hablar el manga. Que se me da el pedo que puede haber raza aquí que no más vea el anime. Más bien en estos momentos. Si todo sale bien, nos vemos mañana para ver capítulo de Dragon Ball Dambia. Y abrimos Sparking Zero a ver si no me explota la PC. ¡Muchísimas razas, gracias! Muchísimas razas, gracias. ¡Muchísimas gracias, raza!